¿Qué tal mis amigos? Les saludo con mucho gusto aquí desde nuestro lugar favorito, el Mercado Gildardo Magaña, aquí en La Piedad Michoacán. El día de hoy nos vamos a venir a hacer un recorrido y también nos vamos a ir por un delicioso jugo verde. Nos encantan también los licuados con fresa, con plátano, con papaya, pero también los licuados verdes es algo que es una delicia de aquí. Así que acompáñenme para disfrutar de esta delicia, amigos. Nos vamos a dar un pequeño recorrido acá por el mercado, que por cierto ya teníamos pues un ratito que no lo visitábamos. Así que vamos en busca de ese jugo verde o licuado verde como le conozca. Acá nacieron las tortillas de harina. Por acá está la zona de las carnes. Ah, por acá hay otro perrito. Acá anda echando huesito y toda la cosa. Ya ven que aquí en el mercado algunos carniceros pues alimentan a los perritos, les dan un huesito y pues ya para que se la pasen a gusto. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero bueno, vámonos pues. El día de hoy nos vamos a echar un juguito verde. Con nuestro buen amigo Don Chava, que ya bastantes veces hemos pasado con él. Yo especialmente he pasado con él por mis juguitos verdes porque los hace muy ricos y aparte utiliza fruta y verdurita bien fresca. Así que por eso es que me gusta venir con él acá. Pero bueno, nos vamos a dar una pequeña vuelticita acá por el mercado para que ustedes vean lo que hay el día de hoy por acá. Hay poquito movimiento, fíjense. Hay muy, muy poquito movimiento el día de hoy. No hay tanto como en otras ocasiones que sí hay muchísima gente y uno no puede ni caminar. Hoy sí hay poquita gente, está a gusto, está tranquilo para venirse a pasear por acá a ver qué se le antoja para venir a comprar la fruta, la verdura. Por acá está, pues ya lo saben, la zona de los mariscos, los pescaditos. Por acá también están los baños, amigos. Aquí en el mercado también hay baños. Por si usted no sabía, también hay baños por acá. Usted ingresa en la puertita que está por allá, por donde está bajando el señor. Por ahí están los baños. Ya usted ya no se tiene que ir hasta allá, hasta el centro. Se ocupa aquí a hacer sus necesidades. Lo puede hacer aquí también en el mercado. Acá en la parte de arriba tiene. La verdad es que yo nunca me he pasado. Nunca, nunca, nunca he ido. Pero bueno, pues es una buena opción, ¿no? Por acá también tenemos otros licuados, que son los licuados... No me acuerdo del arco, creo. Pero a mí los que me gustan. Con permiso. Gracias. A mí los que me gustan, la neta, son los de Don Chava. Porque utiliza muchos ingredientes muy deliciosos. Que a cualquiera nos puede gustar muchísimo. Así que... Por eso es que me gusta ir con él. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el pasillo chido? Yo creo que por aquí nos vamos. Por aquí nos vamos. Por acá está el local de Don Chava. Nada más. Era un pequeño recorrido. Por aquí. Pero bueno, amigos. Este video también va para Facebook. Para el feed normal, digamos. Y si usted quiere ver aquí el video de los charitas, lo invito a que se suscriba. Ahí se puede suscribir al espacio que tenemos para suscriptores, donde solamente estamos subiendo contenido especial. Así que si quiere contenido exclusivo, suscríbase para ver este video. Pero bueno, si sigues viendo este video, es porque eres suscriptor. Así que bienvenido. Vente para acá, amigo suscriptor. Para que vean hasta acá, los licuados, aquí estamos bien. Jugos de licuados, los charitas. Ahora nos vamos a echar un juguito verde. Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días, Don Chava. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Ya nos... Echando veganas y preparando. Qué bueno. Ya nos vinimos por un juguito. Sí, bienvenida. Gracias. De qué nomás le quedes un juguito. Un jugo verde, porfas. Un jugo verde. Sí. Un jugo verde, muy bien. Ahorita no lo va. Chico, porfas. Ya vamos a prepararnos así con tu boca. Ándele, pues. Va, uno especial. ¿Que tenemos hielo? Sí, por favor. Ándele, perdón. Y acá también tienen otros tipos de jugos. Creo que... Este es de zanahoria, ¿verdad? Sí, sí. ¿Zanahoria? Betabel, miren. Órale. Aunque me han dicho que aquí en Los Chavitas también venden otras especialidades, ¿no? Que con huevo y no sé qué. Me pongo unas bombitas, señorita, para tener más energía. ¿Qué es eso de la bombita? Ese lleva azúcar y chocomé, señorita. O puede llevar miel en vez de azúcar. Órale. Lleva fruta de la que usted guste. Ok. Lleva rompope, cereales, huevo, leche y su hielo. Ah, muy bien. Sí, para que ya no almueres con él, miren. Sí, ¿verdad? Ya con ese ya tienes para todo el día. Ya guarde, ya. Mira, ya lo está preparando. Sí. Ah, déjeme paso para allá, para ver mejor. Para ver cómo lo prepara. Miren, aquí está. A ver, vamos a ver. Miren. ¿El jengibre? ¿Jengibre? Sí. ¿Avena? Avena. ¿Miel? Y miel. Y luego le vamos a poner manzana. Muy bien. ¿Bien? Manzana. Manzana verde. Y luego le vamos a poner algo. Nopal. ¿Nopalito? Nopal, sí. Nopal. Ahí va. ¿Cuál? Apio. Apio. Apio también. Apio. ¿Eh? Ahí está el apio. ¿Verdad? ¿Veo? Sí. Y luego le vamos a poner... ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? 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 Piña. Piñita. Piña. Un poco de hielo para que... Refresque. Así es. Para esta calorcita. Así es. Miren nada más. Y que venga más. Ahí está. Buen día señora. Jugo de naranja. Ahí está. Ahí quedó. Miren nada más. Y luego le vamos a poner... Máximo punto. Ahí está. 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 Bastante, me está gustando Tener una dieta Ser más saludable La verdad es que un juguito verde Y aquí con los chavitas Es recomendadísimo venir porque Ellos los preparan muy ricos De verdad, he probado bastantes juguitos Aquí en el mercado y la verdad pues el que más me ha gustado Es aquí con los buenos chavitas Su buena vida Ya les había hecho un video aquí con los chavas Pero no salió No salió bien así que por eso vine a hacer otro Y aparte la otra vez vine a probar un licuado Esta vez va a ser un juguito verde O sea, vayanme dejando en los comentarios Amigos, si ustedes han venido aquí con los chavitas Eso Ahí está, miren Este es el Andale El famoso verde El rico Listo, miren ahí está Del árbol al paladar Miren nomás Ay, ¿a poco este es el chico? Sí, salió un poquito más por eso Ah, con razón Ay, miren nomás, miren nomás Sí está grande amigos Para que no tome a pausa Ah, ok, ok Pues vamos a probarlo amigos Vamos a probarlo para que ustedes vean Que no es mentira que están muy buenos aquí los de los chavitas No, 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 no Ahí está Ahí está, ahí estamos Rico, nutritivo No, 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 ese es otro rollo La verdad que sí, la verdad que sí amigos Reñones, circulación de la sangre, buena digestión Ya ven Y todo eso Aquí El chava lo sabe Sí, así lo puedo decir No, está muy bueno amigos La verdad que Y a qué nos esperamos ¿Verdad? Muy bien Gracias ¿Desde qué hora abren aquí? Faltando nosotros Nosotros vamos faltando 15 para las 6 Ah, 15 para las 6 Bien tempranito Tempranísimo Y trabajamos hasta las 4 de la tarde Y si hay trabajo Le damos un poquito más ¿En serio? Sí Órale, no, pues qué bien Todos los días, señorita Todos los días ¿Verdad? Están aquí Qué bueno Muy bien Aquí estamos Perfecto Pues amigos Aquí les dejo La recomendación Aquí con los chavos Para que se vengan por un juguito Un licuado Lo que sea Aquí se vienen a echar algo Para que disfruten de esta delicia Porque la verdad Están muy ricos Y pues bueno Me voy a seguir echando mi juguito Bye bye